como ustedes ven en los paquetes que yo compro el otro día me vino un tonka que yo lo que hago es buscarle un flatbed y ponerlo arriba un flatbed que sea de la tonka esto es plástico no son igual los de hierro que yo tengo tengo dos que no tienen estos dos que no tienen flatbed tengo que comprarle flatbed pero este flatbed venía con el carro delante y decidí comprar esta tengo que seguir buscando dos flatbed más para estos dos entonces le voy a ponerle esto aquí arriba que es un tonka así están los otros los otros tonka como ustedes pueden ver ahí yo nunca los voto le pongo le compro un flatbed y lo pongo arriba esto parece que llevaba un camión del ejército arriba pero no lo traía cuando han usado las cosas no no se puede hacer mal y estos dos seguiré buscándole flatbed lo ha influye en otrosod讓 me gustó la Graciela vayú views ya miую réclusión con la con un mouse